¡Hola pues! ¡Arránquense pues! ¡Arránquense! 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 ¡Que venga el visto para atrás! ¡No, solito va a venir ahorita! ¡Misito y tu guitarra! ¡¿A dónde?! ¡Se le cayó una cuerda! ¡Nadie la puede arreglar! ¡No, ya, ya! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡Qué gusta, señor! ¡Ahí está Nana del Rey! ¡Ahí está Nana del Rey! ¡No! ¡No! ¡Aquí se galeó grabaciones! ¿Qué dijiste de churro? ¡Que coma churro! ¡Me dijo Nana del Rey! ¡Yo te dije que comiera churro! ¡Sí! ¡Porque no me sentí ahí a un lado! ¿Y si me senté que una de mis nana? ¡A ver pues! ¿Quién va a cantar? ¡Vale! ¡Vale! ¡Hoy! ¿Quieres Chishis, mi hijita? ¿Quieres Chishis? ¡Horala! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, Víctor! ¡Vale, Víctor! Fuimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Al final del bautismo, cantaron los ruiseñores Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¿Qué más volaron? Ah no, yo no sé Ser solecito para entrar, yo no me la sé Tu ventana, ah está mi papá y mi tío Pedro Quisarte los buenos días, acostadito en tu cama Canta André, no quiere ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Amá, canta Mines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser de amplia Canta Rey Te venimos a cantar Cántala Nana Sobra Ota, ota